Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, no os puedo creer que este sea el último vídeo de 2019, la verdad que el tiempo pasa volando, pero bueno yo estoy feliz, feliz de que cada vez seamos más. Cuando veáis este vídeo estaré en Tailandia, así que si queréis colismear a ver qué tal por allí, cómo me va, las fotillas que voy a ir subiendo, os dejo por aquí debajo mi Instagram, porque seré compartiendo cosillas por allí, aunque también voy a grabar para el canal. Y bueno, el vídeo de hoy va a ser igual que el último vídeo del año pasado, que es un vídeo de favoritos, de hecho los favoritos de todo el 2019, sigue habiendo muchos del año pasado que sigo utilizando el día de hoy y que siguen siendo mis favoritos, pero me apetecía que fuera algo diferente, así que si queréis pasaros también y ver los favoritos del año pasado, pues os lo dejo por aquí arriba. Espero que estéis disfrutando muchísimo de estas fiestas, que tengáis una entrada de año genial, os deseo lo mejor para el 2020 y nada, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, pues voy a empezar por el pelo y es este serum para sellar las puntas de Svarskov, de la línea BC, o sea de Peptid Repair. Me encanta cómo huele, cómo deja el pelo, cómo trabaja la punta y de verdad es una maravilla. Yo lo compro en Primori y creo que cuesta como 10 o 12 euros, está genial. Y se ha convertido en uno de mis serum favoritos de puntas. Siempre uso mascarillas del pelo y voy cambiando, pero esta la verdad que la estuve usando este verano y me ha ido genial. Y la sigo usando a día de hoy, es esta de Dercos, la Nutri Protein, de la línea Dercos Nutrients de Vichy. Y lleva quinoa, lleva filtro ultravioleta, o sea, protege el cabello del sol. Y la verdad que me parece una maravilla, huele como a cóctel, a papaya. Huele súper rica y deja el pelo muy muy bien. Así que esta la recomiendo un montón. Este serum de Kerastase que me ha flipado. Yo no he utilizado nunca serum para el cuero cabelludo, este es el primero que utilizo en mi vida y creo que me ha ido genial. Va en este envase con cuentagotas. Y es de la línea Resistance. Y es un serum para proporcionar resistencia, fuerza al cabello, para que crezca más y más sano. Se pone con la pipeta por el cuero cabelludo y se masajea. Y la verdad que es una pasada y me ha ido muy muy bien. Y luego para el cuerpo, yo tengo la piel del cuerpo súper seca. Y llevo utilizando un tiempo este aceite para la ducha, del arroz posay. Y la verdad que me está encantando. Se llama Lipicar Wild Avant AP Plus. Y es para pieles súper secas, con picores. Y bueno, tengo el formato este grandísimo con dosificador de 750 que me encanta. Y la verdad que deja la piel súper suave y me gusta un montón. Y luego también un exfoliante que he probado hace poco, pero es que me flipa, lo tenía que enseñar porque estoy, no sé, enamorada de este exfoliante. Lo compré en Primor. Es de la marca Ciaja. Y es un exfoliante corporal que se llama Cupu Asu. Que lleva carité, nuez de macaramia y nuez brasileña. Y es con azúcar, o sea, de verdad, increíble como huele. Uff, de verdad, increíble como deja la piel. O sea, es espectacular. Y es que creo que cuesta, no sé, o sea, la etiqueta, la pegación se la quité o se le ha ido, pero creo que costaba 4 euros, 5 euros. Genial, lleva 200 mililitros y me flipa. O sea, me flipa todo como huele y como deja la piel. Ya sabéis que soy muy friki de la protección solar. Os voy a enseñar mis favoritos de cuerpo y de rostro. Para el cuerpo, soy fan y de hecho me la voy a llevar a Tailandia otra vez. El agua protectora solar de Vichy. Sobre todo la... porque hay 3 variedades. Yo ya probé el año pasado la de ácido hialurónico y este año probé cuando me fui a Tenerife la de luminosidad. Y es la que voy a volver a repetir porque me flipa. O sea, lo que hace es potenciar el bronceado, queda más bonito, más duradero. Es en textura agua. Es importante agitar para que se unan las dos fases. Y espectacular, de verdad. No te quemas nada. Yo soy del 30, yo soy de usar 50 siempre. Pero es que... Genial. O sea, una textura muy muy buena. Y para el rostro, que este lo estoy utilizando todo el año. Para el día a día yo no me pongo base de maquillaje. De hecho, ahora no llevo base de maquillaje. Solamente llevo corrector, polvos y tal. Pero en lo que es todo el rostro me pongo este protector solar facial. Que lleva faltos de protección solar 50. Y que lleva un pelín, un pelín de color. O sea, es más como... más efecto luminosidad y glow que color. O sea, no cubre nada. ¿Vale? Si queréis cobertura no os va a gustar. Es de Lancaster. Es de la niña Sun Perfect. Y es el Infinite Glow Fluido Perfeccionador SPF 50. Me gusta un montón. Cómo deja la piel. Voy protegida todo el año. Y bueno, la verdad que me está gustando mucho. También me lo llevo a Tailandia. Y luego para el cuidado de la piel. Pues voy a destacar como producto favorito. El pelín de Idealia. Que os lo enseñé en mi rutina de noche. Porque me lo pongo por las noches. Es un pelín en textura líquida. Que lleva glicólico y antioxidantes. Lleva polifenoles de tenegro y de arándanos. Y bueno, la verdad que es una pasada. De hecho, ya se me está acabando. Me queda para dos veces. Pero me ha contido muchísimo. Lo llevo usando desde agosto. Y estamos a diciembre. O sea, me ha durado un montón. Te lo pones todas las noches con un algodón. Como si fuera un tónico después de limpiar la piel. Lo dejas que se absorba. Y luego encima te puedes poner el serum, la crema. Lo que tú utilices normalmente. Y es una pasada. Sobre todo, cómo cierra el poro. Cómo disminuye marcas. Yo, de hecho, lo estuve utilizando. Porque me salió una cicatriz de una caída que me tuve. Y la verdad que se me ha ido por completo. Y es una pasada. O sea, muy muy recomendable. Y luego una cosa que llevo utilizando. Pues no sé. A lo mejor un mes o así. Es un serum para las pestañas. Para potenciar el crecimiento de la pestaña. Para que crezca más fuerte. Más larga. Y lo he notado una barbaridad. Y es este. Se vende en farmacias. Es de laboratorios DS. Y se llama Spectral Lash. Como tipo boli. Lleva una esponjita aquí en el extremo. Tú le das al botoncito. Y va saliendo el líquido. Y lo aplicas como si fuera un eyeliner. En la línea de las pestañas. Mañana en noche. Y bueno, ya os digo. Yo lo he notado una barbaridad. Eso sí. Es carete. Vale. Como me costó unos 42 euros. Pero funciona un montón. Y luego de maquillaje. Tengo cuatro productos. Para enseñaros. Que se han convertido en mis favoritos. En estos últimos meses. Uno de ellos es esta paleta de L'Oreal. Que ya está borrada el nombre. Pero bueno. Se pone Le Palette Nude. En tonos rosas y marrones. Y bueno. Mirad lo bonita que es. La utilizo todos los días. Y eso. Tiene unos tonos súper súper chulos. Que son muy ponibles. Yo creo que son de los que más gasto. Y esta es la que estoy utilizando ahora todos los días. Y me gusta muchísimo. Porque te vale tanto para el día. Como para la noche. Y muy muy recomendable. Luego. Este colorete de L'Oreal. De la conexión para Isabel Marant. Que es un gloss. O sea. Es un colorete en gloss. ¿Vale? Es tono único. Que es el Canyon Avenue. Que es un tono fucsia rosa súper potente. Y aunque parezca un gloss para los labios. Es de colorete. Y bueno. Me gusta muchísimo el resultado. Que deja súper natural. Yo que soy muy haine. Y que me gusta poner mucho colorete. Me gusta muchísimo. Y luego incluso lo que hago a veces es ponerme un poquito. Y difuminarlo con los dedos. Y encima aplicar un colorete en polvo. Para que se fije mejor. Y dure más tiempo. Y la verdad que estoy encantada con este colorete en gloss. Luego otra que es de mis últimas adquisiciones. Pero que ya con el poquito tiempo que la llevo usando. Me ha flipado. Me la compré de hecho en el aeropuerto de Bruselas. Antes de venir. Es esta paletita de Benefit. Que lleva el Hoola sobre todo. Que es el que yo quería probar. Que es un bronceador mate. Y luego lleva el California. El Dandelion. Y el Rocator. Entonces es una paletita de. Eso. Un bronceador mate. Dos coloretes. Y bueno. Esto es un colorete más bien iluminador. Más clarito. Pero me flipa. La verdad es que están súper bien. Este es un tamaño específico de viaje. Que venden solamente en aeropuertos. Que yo tenga entendido. Y me costó 37 euros. Pero bueno. La verdad que está genial. Y para probar. Y no tener que comprarte los cuatro por separado. Me parece muy buena opción. Y luego ya por último. Mi rojo favoritísimo para los labios. Que me habéis preguntado por él. Hasta la saciedad. O sea. No hay vídeo. Stories. Foto. Nada de contenido que yo suba. A cualquier red social. Que no me preguntéis por este labial. Y os entiendo perfectamente. Porque es que de verdad es mi rojo favorito del mundo. Y es este de MAC. Es de la línea Retro Mate. O sea que es súper súper mate. Si nos gustan los mates y muy secos. Nos va a gustar. Pero de verdad que es flipante. Es el Ruby Hoo. Y es un rojo potente. 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 Que. Bueno ya os digo. Es mi rojo favorito. Y os lo recomiendo muchísimo. Si buscáis un rojo. Guay guay. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Que os haya resultado útil. Contadme si habéis probado con estos productos. Que os parecen. Productos que sean vuestros favoritos. Para que entre todas podamos compartirlos. Y nada. Que no olvides suscribiros al canal. Que volveremos la semana del 13 de enero. ¿Vale? Ese miércoles. Que será 15. Con más vídeos. Porque ya voy a aprovechar que estoy en Tailandia. Y no voy a poder grabar ni subir vídeos. Que eso. Que os deseo. Que disfrutéis mucho de este nuevo año. De la noche de reyes. Que disfrutéis de todos los días que os quedan por disfrutar. Y que nos vemos muy muy pronto. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!